¡Hola hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trebueno, olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy les voy a estar mostrando una canasta que es esta, vean eso encontré esta canasta hace tiempo, no creo haberse las mostrado ya pero como les gustó el video de lo que fue la comida y los festecitos pero la he tenido guardada y pues hoy la saqué para mostrarles así que empecemos y vean, lo primero que viene es esto que es un pepino, un cucumber y este no dice marca, no dice nada, entonces no sé exactamente de qué colección sean estos juguetes pero vean, se ve bien real en serio que si me lo hubiera puesto en el refri yo se le había dado una mordida pensando que era de verdad vean eso lo siguiente que viene son estas dos muñequitas estos venían en esta canasta, no sé si sean parte del set o no pero este, pues venían estos dos y creo que es la mamá y la niña y vean, está bonita, me gusta la niña entonces sí, vienen estas y bueno, les digo, venían en esta canasta pero no creo que sean parte del set pero pues aquí venían, entonces igual se las muestro y bueno, lo siguiente es un plátano y vean, está bien real también está muy padre me encanta el hecho de que lo pusieron de amarillo con lo verde y luego acá este, como negrito, cafecito, como normalmente son los plátanos es así, vean, está muy padre es un plátano y viene otro plátano y este plátano es evidente, se vean, trae la marca aquí o no la marca, sino aquí la numeración pero sí, es otro plátano y también trae acá, este trae de este lado y trae de este lado así lo cafecito y lo siguiente es esto, vean, es un pan y este es como un pan francés o un bolillo ¿será un bolillo? ustedes lo conocen como bolillo, ¿verdad? seguramente muchos de ustedes pero sí, creo que es un pan francés para mí para ser una torta y vean, viene también un apio y este apio no se ve muy real que digamos porque vean este color yo hubiera puesto blanco, creo que se hubiera visto más real y vean eso, viene un espagueti con albóndigas y realmente se ven así como que las bolitas de albóndiga está muy padre este creo que en un plato se vería muy, muy verdadero, muy real y viene esto espárragos, espárragos no es espárragos, creo que son espárragos pero sí, son estos, sí, vean es como un monche de tres espárragos me encanta esta comida me encanta, me encanta esta comida como les digo, se ve bastante real y me encanta cuando están así y vean, viene un brócoli y me encanta la textura y este es como la mitad de un brócoli vean, está como que cortado así pero vean qué bonito y aquí se ve como que se trajera una hoja y así ahí la ven y viene un pan y vean, está como que del tamaño de un pan en realidad un poquito más chiquito a lo mejor no, creo que sí, del tamaño de un pan y vean la textura, parece como si fuera un pan de verdad pero en realidad pues es de plástico muy padrísimo vean, inclusive las orillitas tiene así como que se estuviera doblado y así está muy padre y es una hamburguesa vean qué padre está oh my gosh, I love it me encanta esta hamburguesa y también, también el pan vean, tiene textura el pan y así está muy padre y es que de qué? carne de hamburguesa con tomate, lechuga very cool y me encanta que la lechuga no está así como que perfecta sino que hay pedazos más largos más cortos, doblados y así o sea, muy real me encanta y viene este que es un chile morrón o bueno, un chile dulce algunos yo sé que lo conocen como chile morrón algunos los conocemos como chile dulce yo lo conozco como chile dulce pero ya me estoy acostumbrada a decir chile morrón porque sé que mucha gente me dice que es un chile morrón no un chile dulce pero sí, vean es que mi mamá toda su vida dijo chile dulce ella nunca, yo nunca escuché que dijera chile morrón pero bueno en sí, ese es este y vean, se ve bien real también very cool y viene una cebolla y vean también está bien real es todos bueno, yo sé que van a decir dijiste bien real mil veces pues es que todo se ve bien real que de otra manera quieren que lo diga vean y tienen así como que las líneas y es una cebolla que amarilla naranja no sé ni qué color será este y vean tiene aquí como como donde le sale la raíz y esto muy, muy padre y viene un waffle y este está chiquito vean comparado al pan está muy chiquito pero está padre para jugar y viene esto que es una como una galletita una tártara de frambuesa qué bonito vamos a poner esta para acá y viene esto que creo que es una carne a lo mejor como un qué será esto un bistec o un pedazo de carne de puerco a pork shop creo que es un pork shop una chuleta de puerco sí, chuleta de puerco creo y vienen dos panes más y vean estos sí son chiquitos vean este es grande estos dos son chiquitos entonces así vienen y lo último es esto y es una fresa vean qué bonita fresa me dan ganas de morderla tengo ganas de fresa tiene mucho que no como fresas eso sí déjame saber cuál es su fruta favorita yo la verdad no no creo que creo que no tengo una fruta favorita a lo mejor los duraznos me gustan mucho los duraznos pero la verdad no sé pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito y déjenme saber cuál es su fruta favorita ¿a quién le gustan las fresas? ¿a quién le gustan las manzanas? ¿los plátanos? ¿las moras? no sé pero déjenme saber cuál fue su favorita los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos espero que les haya gustado el video y díganme si conocían alguna de esta comida o díganme si si este ustedes tienen juguetitos así de de comidita a mí me encantaba ya les comenté la última vez me encantaba jugarlo a comidita y pues les digo se me había olvidado que tenía este set entonces dije yo ay se los voy a mostrar espero que les guste los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye